Con este amor, quizás un día ya no me encuentres con el amor que hay muy dentro de mí. Pero te advierto que nunca, nunca, en ningún sitio del mundo habrá un amor bueno como el que siento y tú te burlas de este querer. Mujer de mi alma, ¿por qué no me das solo un poquito de ese amorcito? No pido mucho de ese querer, te doy lo que quieras, te ofrezco el cielo con las estrellas, todito es tuyo, pero te pido de ese querer.